El Ayuntamiento pretende tener las playas a pleno rendimiento a mediados de junio con todo el mobiliario colocado y los aparcamientos habilitados para abrirlas el primer día que el Gobierno Central lo permita. Estamos constantemente ya trabajando para lo antes posible. Supongo que las playas estarán, en parte como siempre, las playas se montaban casi en junio, una parte de pasarela y instalaciones en Semana Santa y otra en junio. Nuestra idea es que para junio, para mediados de junio, esté todo ya completo, pero que van a empezar a trabajar estas mismas semanas. En los próximos días ya empiezan allí, ya de hecho ya están trabajando con las zonas de módulos de salvamiento marítimo y cruz roja, ya están con la pintura, con el mantenimiento. Entonces, próximamente entrarán ya las máquinas de sentar. O sea, es verdad que va a ser un proceso continuo y que esperemos que para ya mediados de junio esté todo ya preparado. Bienvenidos a Diario con Marcal. En unos instantes profundizamos en este tema. Antes, le resumimos en titulares otras noticias de la jornada. Modril pone en marcha la nueva oficina de vivienda e inmediación para mejorar la calidad de vida y la convivencia de los vecinos. El Ayuntamiento suspende las fiestas patronales de la ciudad Barrios y Anejos por la crisis sanitaria del coronavirus. Diputación y Puerto promocionarán la provincia en la feria de cruceros Seatrade Cruise Met. La Junta aplaza en un año la vigencia de las concesiones de ocupación de los chiringuitos de la costa tropical. El Ayuntamiento redacta en estos momentos un plan de contingencia en las playas de Motril, a petición de la Junta de Andalucía. El documento, en cuya elaboración trabajan los técnicos de las áreas implicadas, permitirá al consistorio abrir las riberas este verano, según ha explicado la alcaldesa Luisa García Chamorro. Motril quiere abrir este verano las playas. Cuando lo decida el Gobierno central, que es el que tiene el mando único, queremos abrir las playas y queremos abrirlas de forma segura. Queremos que las playas de Motril sean unas playas seguras y para ello tenemos que empezar a trabajar ya, que no nos pille el tema sin los deberes hechos. Motril siempre se ha caracterizado por hacer sus deberes en tiempo y forma. En esta pandemia siempre nos hemos anticipado. La alcaldesa comentó que ha mantenido varias reuniones con responsables de la Junta de Andalucía para trasladarles los posibles problemas que puede haber en las playas de Motril por su extensa superficie. Para poder asumir el aforo que se nos pide por parte de la Junta de Andalucía. Pero eso tiene que venir, tiene que venir con una serie de cuestiones que hay encima de la mesa, como el control de ese aforo, que es lo que nos preocupa, como todos los elementos, todas las infraestructuras de las playas, duchas, vestuarios, aseos, pasarelas, que según el borrador de protocolo que nos ha mandado la Junta de Andalucía, tiene que desinfectarse X veces al día y queremos estar preparados para abrir las playas de Motril. Es el recurso turístico principal que tenemos en nuestro municipio y entendemos que desde el Ayuntamiento vamos a hacer, de hecho estamos haciendo un esfuerzo, porque las playas de Motril sean playas seguras. Por su parte, el concejal de Turismo, José Lemos, añadía que se cumplirán todas las directrices que se han dictado desde la Junta para garantizar la seguridad de las playas. Es muy importante que los ciudadanos antes de bajar a las playas sepan y sean conscientes de que va a haber unas normas diferentes a otros años, la convivencia va a ser muy importante, la responsabilidad por parte de todos, que entre todos, protección civil, Cruz Roja, voluntarios, policía local, todos los agentes que estén involucrados en que todo funcione a la perfección, para dar una garantía y una seguridad tanto a los ciudadanos de Motril como a la gente que venga a los hoteles, que venga a la segunda residencia, que todo vaya acorde a la situación de alarma en la que estamos. Lemos adelantó que el Ayuntamiento pretende tener las playas a pleno rendimiento a mediados de junio con todo el mobiliario o aparcamientos habilitados para abrirlas el primer día que se pueda. Estamos constantemente ya trabajando para lo antes posible, supongo que las playas estarán, en parte como siempre, las playas se montaban casi en junio, una parte de pasarelas y instalaciones en Semana Santa y otra en junio, nuestra idea es que para junio, para mediados de junio, esté todo ya completo, pero que van a empezar a trabajar estas mismas semanas, en los próximos días ya empiezan allí, ya de hecho ya están trabajando, con las zonas de módulos de salvamiento marítimo y Cruz Roja ya están con la pintura, con el mantenimiento, próximamente entrarán ya las máquinas de sentar. O sea, es verdad que va a ser un proceso continuo y que esperemos que para ya mediados de junio esté todo ya preparado. Como novedad, el Ayuntamiento está intentando poner un sistema para avisar a los motroleños del nivel de aforo que hay en cada playa para que se trasladen hasta la que en cada momento aún lleguen a tener capacidad. Se están buscando medios porque hay ahora mismo muchas empresas que ponen a disposición de los ayuntamientos instrucciones, elementos para poder controlar ese tema, pero vamos, en una ciudad como Motril, la gente diariamente tiene que ver más o menos cómo está funcionando la afluencia de las diferentes playas. Pero que básicamente creo que cuando hay que poner el mayor esfuerzo, en sábado y domingo, y si me lo permitís, si se evita esos días a veces para ir a la playa, pues se evita, se va el lunes y el martes. La concejala de Seguridad, María Ángeles Escámez, comentó que se controlará el aforo y realizarán controles para que se cumplan las normas. Y yo aquí apelo al ciudadano de Motril, que sé que es responsable, que sé que quiere tener sus playas abiertas, que quiere disfrutar de los veranos que nuestra costa nos invita, pero siempre que seamos responsables. No podemos seguir viviendo ni dándole razón al Gobierno con lo pasado este fin de semana, con esas fiestas, con esos botellones. Desde el Área de Seguridad Ciudadana no lo vamos a permitir. La concejala también apeló a que la juventud acuda y cumpla las normas. Sobre todo a la juventud que cree que esto no va con ellos. He dicho por activa, por pasiva, que la vacuna somos nosotros mismos. El tratamiento somos nosotros mismos. Y si nosotros mismos no ponemos de nuestra parte, no vamos a estar en la fase 1. Desde el Ayuntamiento se está haciendo lo posible y lo imposible con los medios que tiene un Ayuntamiento para que nuestros ciudadanos disfruten, para que nuestros negocios se abran. Vamos a ser responsables. María Ángeles Escámez pidió a los motroleños que respeten las normas. Yo le pido a los ciudadanos de Motriz que sé que a lo largo de la historia han podido salir de todo esto y cosas peores que vamos a hacer ahora. Ahora es cuando hay que demostrar, ahora es cuando hay que demostrar con ese respeto a uno mismo, con ese respeto a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, de que tenemos que respetar las normas que nos distan. Que no nos las distan por gusto. Alguna razón tendrán cuando nos piden que solamente nos piden eso. El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha una nueva oficina de vivienda y mediación de conflictos con el objetivo de mejorar la convivencia y la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas del municipio. Es un servicio público y gratuito en materia de vivienda y mediación que se oferta en las oficinas del Distrito 3 en el Parque de las Provincias. La Oficina de la Vivienda ofrece asesoramiento y orientación a todas aquellas personas que puedan verse afectadas por situaciones de riesgo residencial o que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias o procedimientos arrendaticios de desahucio, así como aquellas que ya se encuentren inmersas en esos procedimientos u otras situaciones con problemas de vivienda o en situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, el servicio de mediación atiende situaciones de conflicto en el ámbito de familia, escolar, vecinal, civil, laboral, mercantil o intercultural y asesora a las comunidades de vecinos en su constitución o en la reactivación de sus estatutos. La mediación es un proceso alternativo a la vía judicial que ofrece una menor rigidez procedimental, mayor celeridad y agilidad y menor coste que el sistema judicial. La mediación se basa en la libre decisión de las partes y en la intervención de una persona mediadora imparcial que facilita la comunicación para llegar a acuerdos equitativos y duraderos. Una profesional del derecho y la mediación atenderá la Oficina de Vivienda y Mediación que actuará de manera coordinada con el Servicio de Acción Social con la colaboración del proyecto Motril Impulsa y todas las asociaciones y colectivos sociales de la zona. La oficina tendrá su sede en el Distrito 3, sito en la calle Galicia, Parque de las Provincias y atenderá mediante cita previa que deberá de solicitarse en el teléfono 958 83 37 50 en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas. El Ayuntamiento de Motril ha decidido suspender las fiestas patronales de la ciudad en honor a la Virgen de la Cabeza así como todos los festejos de los barrios y los anejos para preservar la salud y la seguridad de la ciudadanía y evitar nuevos contagios y la propagación del coronavirus. Esta decisión se ha tomado ante la incertidumbre de no saber de qué manera y en qué condiciones se podrían desarrollar los actos previstos y haciendo prevalecer la salud y la seguridad de los motrileños sobre cualquier otra consideración. La edil de fiestas Magdalena Banqueri ha explicado que la decisión se toma para evitar las aglomeraciones de personas y proteger así a los colectivos más vulnerables a la enfermedad, especialmente a los mayores. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Motril en consenso ha tomado la decisión valorando la situación en la que nos encontramos actualmente tan difícil, tan excepcional y tan delicada pues ha tomado la decisión de suspender las fiestas patronales de Motril 2020. Ha sido una decisión que se ha tomado desde la responsabilidad y el sentido común, evidentemente, para salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos por la amenaza de esta pandemia tan terrible provocada por el COVID-19 y también pues salvaguardar a los ciudadanos hasta que lleguemos a la nueva normalidad. La concejala ha comentado que las fiestas ya estaban programadas con actividades para toda la población. Teníamos toda la feria programada, íntegra. Los contratos estaban a falta de hacerlo, evidentemente, porque los pensábamos hacer más próximos a la fiesta, pero sí que estaba la feria entera organizada, conciertos cerrados y todo se ha tenido que o bien suspender o bien aplazar. Banqueri ha destacado que ahora se trabaja para intentar que algunos de esos conciertos o actividades se realicen a lo largo del verano, si las condiciones lo permiten, y en espacios grandes como la Plaza de Toros o el recinto de la Azucarera del Pilar, que por su gran superficie permiten un importante aforo de personas guardando las distancias de seguridad y las condiciones necesarias. Se está esperando a ver qué otra alternativa, en función de las medidas de seguridad en los espacios públicos, pues podamos agarrarnos a poder hacer algún tipo de evento durante el mes de julio, agosto, septiembre, pero siempre desde las directrices marcadas por el Gobierno central. Como consecuencia de las obras de consolidación, mejora y modernización en zona de comercio ambulante, en Rambla de los Álamos, mañana 13 de mayo y hasta la finalización de los trabajos, El viernes 15 se cortarán al tráfico varios cruces en la Rambla de los Álamos, con motivo del asfaltado de los mismos. Por ello, se procederá a cortar dichos cruces, andando paso alternativo a la circulación por la calle Granados. El Ayuntamiento pide disculpas a los vecinos por las posibles molestias que estas actuaciones de mejora puedan ocasionarles. El mercado municipal ofrece a los motrileños la posibilidad de realizar sus compras de productos frescos, con la máxima calidad, sin esperar cola ni tener que estar en la calle hasta que les toque ser atendidos. Joaquín González, de Frutería Kini, explica que cada vez son más los ciudadanos que apuestan por realizar sus compras allí. La gente viene, lo que pasa es que en todos los negocios la gente sale mano, pero la poca gente que viene compra algo más por no salir todavía a la calle. Lo que pasa es que también lo que parece positivo que tenemos aquí no tenemos la aglomeración, no es que tiene la gran superficie, que se tiene que estar esperando en la calle dos horas para entrar, aquí entra la gente, no hay aglomeraciones, puede comprar con más tranquilidad, la fruta y la verdura y carne es más fresca que la que en los submercados, viene menos gente pero la que viene carga más para no salir a la calle dos días. Joaquín González explicó cuáles son las frutas y verduras que más se venden estos días. Hombre, ahora mismo es, sobre todo verduras, verduras, las varajenes, los clavacinos, los pimientos, y de frutas, pues ahora mismo empezamos con las sandías y los melones, los baricoques, las níperas, que es la temporada que ha empezado ahora. González añadió que vende todos los productos que puede Demotril y su entorno, lo que asegura la máxima calidad y óptimo grado de maduración. Pues todo lo que puedo, casi todo lo que tengo es Demotril, los pimientos son Demotril, los calabacinos son Demotril, los tomates son de aquí Demotril, las colas son Demotril, las judías también, todos los productos, las níperas son de aquí, las baricoques son de velas, todos los productos que hay, lo único que tengo en el extranjero, lo único que tengo en el extranjero es la manzana. Los demás son todos productos Demotril, la mayoría, o de Almería o cerca. El gerente de frutería Kini comentó las medidas de seguridad que ha adoptado, además de la distancia de seguridad entre clientes. Bueno, lo vamos todos los días a las manos, la mascarilla, el desinfectante, la lejía, lo tenemos todos los españoles. González narró cómo está viendo el estado de alarma a nivel particular. Hombre, la estrada de alarma lo estamos pasando un poco mal, porque estamos mucho tiempo en casa, he vivido muchas veces muertas, no han fastidiado, no pueden irnos las primeras fases, no han quitado, pero dentro de lo que cabe, lo principal no pone de malo, pues está bien. Para finalizar, González animó a los motrileños a realizar sus compras de productos frescos en el mercado municipal. Le diría a la gente que venía al mercado, por la calidad que tenemos, por el trato personalizado que tenemos sobre el público, no tenemos las aglomeraciones que tiene la grande superficie, no hay que estar en la puerta esperando a que entren, y después la sanidad, pues aquí tenemos las limpiezas en todos lados, lo más posible, desinfectan todos, limpieza, entonces la gente se tiene que tener las dos horas en la puerta esperando, lo que aquí no, y el trato personalizado, como he dicho antes. La Diputación de Granada y el puerto de Motril promocionarán los atractivos de la provincia en la Feria Internacional de Cruceros Citrate Cruise Met, cuya celebración está prevista en Málaga el 16 y 17 de septiembre, tras el acuerdo alcanzado entre ambas instituciones. Junto a ello, han acordado trabajar para lograr que la ruta Motril-Belilla sea declarada de interés general del Estado, respecto a lo que entrena, ha incidido en que el puerto debe contar con las mismas ayudas económicas que obtienen las navieras que operan en los puertos de Almería y Málaga, para que pueda competir en igual condiciones. Para el presidente de la Diputación, la participación de la provincia en esta Feria de Cruceros es una oportunidad para posicionar a Granada en el mapa mundial de los cruceros de cara al próximo año, impulsar el turismo de cruceros, promocionar la gastronomía a través de la marca Sabor Granada y colaborar en la recuperación del sector. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria destacó la importancia de la colaboración institucional en este periodo de crisis y el protagonismo del puerto de Motril en la reactivación económica de la provincia, valorando que ambas instituciones coincidían en la importancia de la recuperación de las líneas de transporte de mercancías y pasajeros con el norte de África y, en particular, con la ciudad de Melilla. Ambos representantes han compartido la necesidad de impulsar las inversiones en obra pública y agilizar trámites como motor de la recuperación. En este sentido, García Fuentes ha destacado el plan de inversión que ha puesto en marcha el puerto de Motril, que unido a las inversiones empresariales supone más de 45 millones de euros y generará en torno a 1.500 puestos de trabajo. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, se ha reunido con asociaciones que presentan a promotores y constructores de la provincia con quienes han analizado la situación del sector y destacado el papel de la obra pública en la recuperación económica y social. Diputación ha trasladado la apuesta por impulsar la obra pública como sector esencial para la recuperación económica y social. Los representantes de las diferentes asociaciones han coincidido al subrayar que el sector de la construcción es un buen caladero de empleo para salir de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Entrena ha dado a conocer las inversiones que en obra pública previstas por la Diputación para este año se van a hacer y que ascienden a 76,1 millones de euros con el objeto de contribuir a la recuperación económica, subrayando que se están agilizando todos los procedimientos administrativos para poder proceder a la contratación cuanto antes. Sobre las inversiones previstas para este año, Entrena ha destacado las incluidas en los planes provinciales de obras y servicios, programas de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, el Plan de Carreteras y Carril Bici, Caminos Vecinales y el PFEA, a lo que hay que sumar inversiones de diputación en obras de mejora e instalaciones de la Guardia Civil. Los representantes de promotores y constructores incidieron en que el sector puede ser tractor de la economía provincial en la etapa que se abre a partir de ahora y, por tanto, parte de la solución para generar empleo intensivo. También aludieron a la necesidad de agilizar los trámites administrativos y solicitaron la colaboración de las administraciones en la formación y cualificación de los trabajadores también de la construcción. La Junta de Andalucía va a dilatar un año la vigencia de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre de las empresas que prestan servicios a los ciudadanos en las playas. En la costa tropical granadina, este sector incluye a chiringuitos, restaurantes, kioscos y entidades dedicadas al alquiler de hamacas o iniciativas náutico-recreativas. Esta es una de las actuaciones previstas para contribuir a la reactivación económica de las actividades de servicios a usuarios de playas afectados por la pandemia del COVID-19 y que se trasladó por la delegada territorial de la Consejería en Granada, María José Martín, al presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, el pasado mes de abril. Será aplicada a todos los empresarios que soliciten este permiso en 2020 y que, al hacerse efectiva esta ampliación, no excedan el tiempo máximo de concesión establecido en el reglamento. Este alivio en la gestión ofrecido por la Junta permite también, en la presente temporada, de forma extraordinaria, el montaje de las instalaciones y el desarrollo de las actividades contempladas en planes de playas que se encuentran en tramitación por haber vencido en 2019. El objetivo de esta medida es que la suspensión de plazos administrativos no suponga una merma de la rentabilidad de las empresas que desarrollan su actividad en las playas. Esta autorización posibilitará a los locales y entidades del litoral volver a la actividad cuando lo permitan las autoridades sanitarias. Desde la Junta también se pretende ayudar elevando una petición de excesión del pago del canon anual de ocupación de dominio público marítimo terrestre para 2020 al Ministerio de Transición Ecológica, apelando a la sensibilidad de esta ante las limitaciones impuestas al sector para que, en caso de obtener la aprobación a esta propuesta, la Consejería reclame que al menos se lleve a cabo un prorrateo de las cantidades a asumir por los empresarios. La Asociación de Empresarios de Playas de la Costa Tropical de Granada ha considerado lamentable que el Gobierno haya mantenido en la fase cero de su plan de desescalada al litoral granadino, sin tener en cuenta el gran esfuerzo del sector para adaptar y dar una buena imagen como zona y destino turístico. La Costa Tropical es un destino seguro y con buenas garantías, al ser de las comarcas en las que menos incidencia de contagios ha tenido el COVID-19, según han indicado los empresarios. El presidente de la Asociación, Francisco Trujillo, ha criticado al Ejecutivo por negar la ayuda necesaria para poder soportar esta terrible situación. De ahí que hayan solicitado a las autoridades supramunicipales, como Mancomunidad de Municipios, Diputación o Subdelegación, que tengan en cuenta que no pueden seguir manteniendo la misma carga fiscal en estos negocios, a pesar de estar aún cerrados. Señalan que en todos los ámbitos se han suprimido temporalmente el abono de impuestos y gravámenes para facilitar que la economía empresarial pueda resurgir de esta crisis. Sin embargo, a los empresarios de las playas no les está ayudando. En concreto, ha mostrado su malestar ante la decisión de la Dirección General de Costas del Gobierno de rechazar la petición planteada por este colectivo para eximir del pago del canon de autorizaciones temporales de dominio público correspondientes al año 2020 para aliviar. La respuesta ha llegado a los ayuntamientos costeros y en virtud de lo establecido en la Ley de Costas pueden dirigirse ante la Delegación de Agricultura solicitando un aplazamiento. En este contexto, los empresarios han mantenido que una prórroga no les sirve de nada porque supondrá cargar más a corto plazo su ya castigada economía. Además, solicitan la supresión del canon concesional del año 2020 y que este no contabilice los años de concesión. Los empresarios recuerdan que, si se ven obligados a cerrar este verano, los trabajadores del sector irán al paro, algo que, por supuesto, esperan que no ocurra. Las Cámaras de Comercio de Granada y Motril y la Confederación Granadina de Empresarios han señalado que la incertidumbre generada con motivo del cambio de la fase de la provincia perjudica gravemente a la economía granadina. También han lamentado falta de transparencia y claridad sobre zonas que han quedado fuera y cumplían los requisitos sanitarios. El presidente de la Cámara de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, se ha quejado del limbo en el que los empresarios y autónomos de la provincia se sienten con un gobierno que no explica las decisiones y unas autoridades autonómicas o locales de las que no sabe si cumplen con los criterios. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón, ha señalado que la desescalada asimétrica, sin criterios previos y certeros, está originando además un claro perjuicio a los sectores esenciales para la economía provincial como el turismo y la hostelería, el comercio minorista o la industria agroalimentaria, tachando la decisión de Opaca. Gijón ha apuntado a la necesidad de que empiecen a conocerse también los criterios que se seguirán para superar las siguientes fases en las próximas semanas, ya que la falta de transparencia solo puede dar lugar a sospechas de discrecionalidad. Cuerva y Gijón han señalado que con esta información y en representación de decenas de miles de empresarios y autónomos de la provincia exigirán a las autoridades que cumplan lo más rápidamente con dichos criterios al objeto de que la economía de Granada pueda recuperarse lo antes posible. Efectivos de la patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Motril investigan las causas del incendio que afectó a la vega de Salobreña desde la tarde del pasado jueves hasta la mañana del viernes y que calcinó 18 hectáreas. El fuego pudo estar relacionado con una quema de rastrojos y afectó a vegetación de ribera de la desembocadura del Guadalfeo. Los agentes ya han inspeccionado la zona en busca de pruebas sobre el origen del fuego y si pudo ser intencionado en aras de tratar de localizar e identificar en su caso al responsable. El operativo de extinción estuvo en manos de bomberos de Motril con la participación de la policía local de Salobreña y Guardia Civil. La extensión afectada se ubica en el término municipal de Salobreña desde el margen derecho del río Guadalfeo hasta Playa Granada. El fuego causó a última hora de la jornada de este jueves desperfectos materiales en un cortijo de la zona desde el cual un hombre intentó sin éxito apagarlo por sus propios medios si bien hubo que ser desalojado sin que hubiera que lamentar daños personales. En este contexto el sembró una investiga de oficio para corroborar si el origen del fuego fue intencionado y se debió a una quema de rastrojos al ser esta la época en la que se suelen realizar y tratar de identificar al supuesto responsable. La alcaldesa de Salobreña María Eugenia Rufino indicó el pasado viernes que parecía más que obvio que no fue algo fortuito si bien será la investigación la que lo dilucide. Por su parte la edil de seguridad ciudadana María Ángeles Scámez señaló que Bomberos trabajó desde aproximadamente las cuatro de la tarde del jueves y que a las nueve de la noche del viernes se había dado por controlado el incendio en sus distintas zonas dándose por extinguido a las once La secretaria de política municipal del PSOE de Granada Olga Manzano ha acusado a la Junta de Andalucía de desentenderse de la apertura al uso público de las playas de la provincia al trasladar la responsabilidad de abrirlas y cerrarlas a los ayuntamientos y exigirle un plan de contingencia para cada una de ellas al tiempo que le ha pedido más recursos para garantizar que sean seguras y cumplan todos los requisitos contra el COVID-19 Manzano afirma que las playas de la costa tropical son un elemento fundamental para el estímulo económico de nuestra tierra y de todos y cada uno de sus municipios costeros apuntado para solicitar a la Administración Autonómica un apoyo real puesto que los 10,5 millones de euros anunciados son insuficientes Por su parte la alcaldesa de Albuñol y secretaria comarcal de la costa del PSOE de Granada María José Sánchez ha subrayado que los consistorios no tienen capacidad para desarrollar los planes de contingencia y asegurar las medidas de higiene sanitarias y aforos entre otras cuestiones en las playas Tras el encuentro mantenido con el delegado provincial del gobierno andaluz Pablo García junto al resto de alcaldes y alcaldesas de la costa Sánchez ha mostrado la preocupación de los representantes socialistas del litoral por las condiciones en las que habrá que llevar a cabo la apertura de las playas La sección sindical de la Confederación General del Trabajo en el Ayuntamiento de Motril ha denunciado que la incorporación de empleados pertinentes a los servicios no esenciales la mayoría en tareas de teletrabajo se ha hecho a pesar de que la provincia de Granada se encuentra en fase cero Ello a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Salud y del propio Plan de Reincorporación de los Trabajadores Municipales que recomendaba seguir apoyando las modalidades de teletrabajo CGT señala que dicho reingreso ha sido improvisado y caótico como lo prueba el hecho de que el acceso a las dependencias administrativas se produjo con una hora de retraso sobre lo previsto Además los trabajadores municipales se han encontrado con falta de elementos básicos de protección como hidrogeles o mascarillas situación que ha dado también en el periodo de confinamiento Por todo ello la CGT solicita paralizar el proceso de reincorporación de los empleados municipales en tanto no se alcance la fase 1 promoviendo las opciones de teletrabajo y no poner en riesgo el proceso de desescalada en Motril El Ayuntamiento de Almoñeca ha hecho público un documento que recoge toda la tramitación y documentación necesaria a tener en cuenta por los establecimientos que pretendan solicitar ampliación de terrazas y que entrará en vigor cuando el municipio sexitano acceda a la fase 1 de desescalada Por otro lado el Ayuntamiento de Almoñeca ha iniciado los test de detección de coronavirus a los empleados municipales que están trabajando de manera presencial tanto en dependencias municipales como en la vía pública para garantizar su salud y la de los ciudadanos que precisen de sus servicios Para finalizar el consistorio sexitano ha iluminado un amplio tramo de uno de los viales principales de acceso a la vega de Río Verde con energía solar que supone la supresión de cableado y un ahorro anual de energía de unos 5.000 euros ¡Gracias!